な né Iniki goligo lea bu-buo no-go-a Tirana correluca aquí niki-ti Me encuentra en buenате que ruadera Ni hagas los他 Xe Ne merelybo nagara Devenida me hao niniki wakolora Abina meti melogu-logu Angon pangon tiragenu-genu Ya hui vinu loge warole Mamagagalu niniki lowe ilu malu Norewi apta wehin o bave pinu Toguri para nalina le wakolora Nagalo nogobagi no bave pinu Linge-linge nebini niki wakolora Anevinevaho ayikisalegora Anevinevaho ayikisalegora Anevinevaho ayikisalegora Eguero ayikisalegora Uy guay garugo, guay guay garugo Oye me ayapura, oye me hace rama Olinguilingue baga, hoyonguillo ma baga Ni caia buguenon, ni cambia buguenon Oye me ayapura, oye me ayapura les mire pero nube en yo en que en que en Guero baileza le goray, guero baileza le goray Ni na me na wo, ni na me na wo Guero baileza le goray Guero baileza le goray Guero baileza le goray Guero baileza le goray